¿Listos? Nos vamos. Y dieron la salida y se fueron a la lucha al centro. Jack Kissing está buscando la delantera. En los primeros 100 metros despega un cuerpo bien a la parte de afuera. Fenerbahke se coloca en el segundo y viene a buscar la delantera. Cuando entran en la primera curva es Fenerbahke el que domina. Lo hace por el pescueso contra Jack Kissing que adentro se mantiene de lleno junto al riel. En el tercero a cuerpo y medio está ubicándose Rigo. En el cuarto a dos está colocado Saturday Water Day. Más atrás en el quinto puesto lo está buscando el Nutsford Park. Seguido por T-Superslue en pelea con Black Caucus adentro. Más atrás corre Strong Composition, Changing Leads. Y el último puesto es para Non-Light Carry. Hay una diferencia de unos 15 cuerpos del primero al último. Cuando hacen su entrada en la recta de la escuadra Fenerbahke domina ahora por cuerpo y medio. En el segundo Jack Kissing a cuerpo y medio. En el tercero luchan Saturday Water Day y Rigo. En el quinto lugar se coloca a dos cuerpos Nutsford Park. En el sexto afuera T-Superslue. Luego adentro está corriendo Black Caucus. 52 la media milla y restando 800 para el final. Jack Kissing regresa a la delantera despegando ahora cuerpo y medio. Saturday Water Day a la parte de afuera viene desplazando. Se coloca en el segundo lugar. En el tercero se ubica Rigo. En el cuarto está quedando el ejemplar Fenerbahke. Seguido por Nutsford Park. Luego adentro Black Caucus. Saturday Water Day desplaza a Jack Kissing en los 500. Y despega un cuerpo para el tercero. Adelanta afuera Rigo. Saturday Water Day al frente con dos cuerpos y abre ventaja. En los 350 tiene cuatro. Cuando giran la última curva entran en la recta final. Saturday Water Day le dice adiós al grupo. Tiene cinco cuerpos y ampliando. A 200 metros para el final. Nutsford Park adentro en el segundo lugar. En el tercero Jack Kissing. Cuarto avanza afuera Black Caucus. Saturday Water Day cuatro cuerpos al frente. Para el segundo Nutsford Park. Black Caucus busca afuera el tercero. Aquí en los 50 firme a la victoria. Viene Saturday Water Day. Se reduce su ventaja. Gana por cuerpo y medio. Nutsford Park llega en el segundo lugar. El tercero para Black Caucus. Cuarto Jack Kissing. El tercero para Black Caucus. El tercero para Black Caucus. Ser separate el tercero. Alguienpa por el segundo lugar. Gracias.